Estos ojos no lo podrán vigilar más. Ahora usted tendrá el control absoluto de sus datos en línea. La nueva ley de protección de información evitará que empresas puedan utilizar datos personales sin previa autorización. Y si a mí no me gusta que diga, qué sé yo, que me gusta comer mucha pizza, verdad, porque ese tipo de datos están ahí, entonces yo pido que quiten ese dato de ahí, no autorizo, o si en general no quiero que esta empresa tenga ningún dato privado o que lesione mi intimidad, puedo solicitar que sean retirados. Además, usted tiene el derecho de solicitar que sus datos sean borrados por completo, ni su fotografía, ni su fecha o lugar de nacimiento. Cualquier dato que usted considere que no debe conocerse por terceras personas puede ser eliminado. El acceso a este tipo de información es utilizado por muchas entidades financieras y bancos para otorgar préstamos y verificar si la persona es un buen candidato. Será ahora el proceso más difícil para obtener un préstamo. La ley establece plazos también en que las empresas pueden quedarse con los datos en su haber, porque resulta que ahora entre ellas se pasan los datos y si usted va a, digamos, a pedir un crédito o una lavadora, de pronto ahí le aparece todo. Entonces, justamente se trata de que haya un tiempo en el que estos datos pueden estar siendo utilizados por este tipo de empresas también. Una vez que la ley entre a regir, las empresas tendrán un año para eliminar toda la información que las personas soliciten. A partir de ese momento, usted puede acudir al Poder Judicial para interponer una denuncia. Los diputados le dieron el visto bueno este lunes. Ahora solo faltaría el aval del Poder Ejecutivo para que se convierta en ley de la República. Gracias.